Negra, vente pa' acá Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en La Habana bailando pa' poder olvidarte ¿Cómo quieres que no me consuma Todo el día fumando bachis? Si no me meto nada de nada Casi nada en la nariz ¿Cómo quieres que no te discuta Tantas cosas de amor? Oye, si de repente Te digo vente Y tú no vienes que no, que no Si tú no vienes negra I'm ready to try, I'll try Vente, veme morena, vente Vente negra, vente pa' mi continente Que a mí lo mismo me da Cuarenta que veinte Por eso digo vente pa' que Vente, que yo me voy contigo Vente negra, vente pa' mi continente Que yo no puedo vivir en Barcelona sin tu amor Vente, vente negra, vente pa' mi continente Vente, vente pa' mi continente En tus manos de uñas verdes Y en tu frente sin color Y en tu garganta una llama La carne pidiendo amor Vente, vente, vente pa' mi continente Vente, vente, vente pa' mi continente Y en tu garganta una llama Es la nariz Y como quieres que no te discuta Tantas cosas de amor Oye, si de repente yo te digo vente Y tú no vienes que no, que no Por eso digo vente Deja la Habana, oye mira Que allí no puede la gente Por eso digo vente Yo corriendo como el bueno que desespero Que anhelo y que ganas de verte Vente, vente, vente pa' mi continente Volta a Barcelona y yo baila muestra en Hong Kong Tremendo vacilón Vente, vente negra, vente pa' mi continente Oye, Barcelona yo te espero bajando la vía a la ventana Llegando al paseo Colón Negra, que tú vienes, que tú andas Dime qué pasa Dímelo tú Yo tengo que pedir a grito Vente, que aquí te espera tu negrito Negra, que tú vienes, que tú andas Esto es de río Dime qué pasa Dime lo que tengo que pedir a grito Vente, que aquí te espera tu negrito Negra, que tú vienes, que tú andas Dime qué pasa Dime lo que tengo que pedir a grito Vente, que aquí te espera tu negrito Negra, que tú vienes, que tú andas Dime lo que tengo que pedir a grito Vente, que aquí te espera tu negrito Y de Barcelona te espera tu negrito Vente, que aquí te espera tu negrito Y uno más Vente, que aquí te espera La taita duele guá, te colabas para ver y yo te hago gozar Bye, bye, dono arango Vente